Acabo de grabar un skate con un antiguo compañero mío, actor, que hace 15 años que no veía y no lo he reconocido. He quedado como al culo. No es que haya pasado el tiempo por él, no. Es que se ha ensañado directamente. No quiero ni pensar cómo estarán mis amigos del instituto. A ver, hace 25 años que yo no veo a mis compañeros del instituto. Tenía que estar aquí. No es que me apeteciese demasiado. Por un lado sí, por otro no. Porque había gente con la que me llevaba cojonudamente bien y gente con la que no. Te humillaba, antes acababa el motes o estaba riñendo siempre. Mira, Gregorio Pérez. Hizo las oposiciones como inspector de hacienda. Y ahora se conoce que está haciendo la devolución. ¿Asunción Gómez? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es tu hermana? Es mi hermana, sí. Encantado. Encantada. Mamá, ¿no? Sí, a qué es precioso. ¿De cuántos? De dos. Dos. Madre mía. Me contaron que te casaste. Bueno, en fin, ¿verdad? Sí, me separé, pero me he vuelto a casa. Y te ha vuelto a casa, que es lo que tiene. Esta es la que decía que no se iba a casar nunca. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. ¿Eh? ¿Qué, eh? ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿No te acuerdas o qué? Me acuerdo perfectamente. Este era tonto en EGB, tonto en el instituto y tonto que sigue siendo el más tonto del mundo. Porque cuando se es así de tonto, no hagas números. Eres tonto hasta que te mueres. No escarbes. ¿Te acuerdas, cariquilla? Te tienes que acordar seguro. ¿Te acuerdas de cuando jugábamos al burro? Es así. 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 Esto es el tonto a las tres más grande que yo he visto en mi vida. El juego de montar al burro consistía en que el burro era yo. Menos cuando había que dar coces, que el burro era él. Yo me lo pasaba, me reía, me reía un montón. ¿Y te acuerdas también de la profesora Carmen, la profesora de gimnasia? Sí, me acuerdo. Ahí está. ¿La tienes ahí? ¿Esto qué es? Carmen, señorita Carmen. José Sánchez Mota, ¿se acuerda? ¿Sánchez Mota? ¿Cuánto tiempo? Bueno, he sido siempre un canijillo y mira. Pero sigue siendo el mejor. Sí, bueno. Tratamos de cuidarnos un poquito. Lo que pasa es que en las canas te sientan muy bien. ¿Eh? Estás estupendamente. Carmen, la profesora de gimnasia, cuida un mito erótico. Un mito erótico. Lo que pasa es que el tiempo hace estragos. Esa es la verdad. ¿No tendrás tiempo de que nos tomemos una copita? Ahora ya eres mayor de edad. No. No, a ver. Es que es absurdo. 25 años después que me tira los tejos de mí. Yo sé que no va a pasar nada porque vaya a tomar una copa. Lo que pasa es que es verdad que está un poco el morbillo se añadió de que ha sido un mito erótico. No, pero no va a pasar nada. Pero Luis, sí, sí. Mejor será que me vaya. Carmen, te voy a dejar porque me están esperando fuera. No me digas. Si acaso quedamos en otro momento encantadísimo. Vamos, ha sido un placer, de verdad. Pero bueno. ¡Caniquilla! Esto me imagino que lo borrarás. Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes. Oye, que te llamo. ¡Caniquilla, que te llamo! Y jugábamos de... ¡Caniquilla! ¡Caniquilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Jugamos a uno! ¡Está la mierda un poco, anda! ¡Vamos! ¡Cállame! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. Hace tí que molestar. ¡Ya! ¡Vamos a un video!